Pensando en lo que va a venir el mes de febrero, fin de semana largo, de carnaval, vamos a estar disputando una nueva fecha del torneo de verano, que están convocados, viene muchísima gente, aprovechar la playa, amigos y pelota paleta. Y un feriado largo, digamos, que se parece mucho al torneo patagónico, tiene casi esa característica, pero en verano. Claro, exactamente. Se vino dando hace 6 años ya creo, si no recuerdo mal. Nada, la ocurrencia fue decir, tenemos 4 días en Puerto Madryn, mucha gente viaja por ahí a los torneos y ¿por qué no hacer uno a nosotros acá? Se nos complica un poco el tema de fin de semana largo, temporada alta, tema estadía, alojamiento, todo eso. Pero bueno, la manejamos, logramos hacerlo y bueno, vamos a tener el campeón argentino, madrinense, Darío Cedrés, va a venir a jugar el torneo con su primo. Así que para nosotros, bueno, va a ser como recibirlo, porque salió campeón argentino, no sé si te... Un hijo del club, además. Es parte del club y entonces va a estar presente. Y bueno, obviamente, muchachos de Buenos Aires, toda la zona del sur que siempre nos acompañan, tenemos 4 días larguísimos, vamos a empezar el sábado, pero ya empiezan a arribar el día viernes, así que vamos a tener un extenso fin de semana. Bueno, ¿categorías? Primera A, primera B y segunda como siempre. Con cupos, por supuesto. Con cupos, sí, con cupos, porque si en el de agosto nos fuimos muy tarde, bueno, porque vino mucha gente y a veces te da no sé qué decirle no. Sobre todo que no se había hecho lo anterior. Claro, exactamente. Entonces, se nos fue un poco de las manos el tema horario, pero salió bueno. Siempre, si te recordás, te acordás bien que antes se jugaba 24 horas, seguíamos de largo, terminábamos a las 3 de las 4, pero un horario lindo.